Presentado el pregonero de la Semana Santa 2013 El PSOE pide al gobierno central que no recorten servicios sociales El Vicente Beltrán apunto para su reapertura Como cada 8 de diciembre el Consejo Local de Hermandades y Cofradías Ha dado a conocer a la persona que será el pregonero de la Semana Grande Antonio Bernal, conocido por la inmensa mayoría de roteños como Antoñín Ha sido designado por la permanente del Consejo para pregonar los sentimientos cofrades A través de un pregón que cumplirá sus bodas de oro Orgulloso y muy satisfecho de haber sido elegido Antonio Bernal recibía en la mañana del pasado sábado Ante la patrona derrota a la Virgen del Rosario Las pastas en las que escribirá su pregón Para hablar de la Semana de Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo Así lo comunicaba el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías Gregorio Sánchez Alonso En un sencillo acto que tuvo lugar tras la Eucaristía Y que como cada día de la Inmaculada se celebra en la localidad Quiero agradecer a la Junta de Hermandades Y de manera muy especial a su presidente Gregorio Sánchez Que me hayan otorgado la posibilidad de dar el pregón El quincuagésimo pregón de la Semana Santa de mi pueblo De lo que me siento enormemente orgulloso Pienso que este me llega en un momento idóneo de mi vida Por diversas circunstancias Y espero que ello redunde tanto En la concepción de un digno texto Que satisfaga al mayor número de cofrades y de personas Como en una expresiva interpretación del mismo Que acreciente, si cabe, el grado de satisfacción de los que lo escuchan Espero, Gregorio, corresponder a la confianza que me ha depositado Sabes bien que desde hoy solo viviré Para y por este pregón Gracias además por aceptar ser mi presentador Será un privilegio para mí tenerte convocado En el mismo acto el pregonero recibía la felicitación de los presentes Entre ellos el de la alcaldesa de Rota Que manifestó su confianza en Antonio Bernal Para que haga un buen pregón Y le deseo suerte Deciros que bueno Que yo creo que todos los cofrades Y todas las personas creyentes Estamos ya preparadas Preparadas para recibir esa semana grande Y recibirla de la mejor de las maneras Que es con un gran pregonero Yo estoy convencida de que Antonio Antoñín No nos va a defraudar Tiene un reto muy alto Porque nos tiene tan bien acostumbrados Hacer tan bien todo lo que haces Que realmente no sé cómo vas a apañártela Para hacer esto todavía mejor Pero especialmente en este año de la fe Que yo creo que Que es tan necesario remover Las entrañas y los corazones De todos y cada uno de los creyentes Para intentar por todos los medios Transmitirle A todas aquellas personas Que lamentablemente no la tienen Pues los valores y la importancia que tiene El tener a Jesús con nosotros Y yo creo que él Va a jugar un papel esencial Primero Porque es una buena persona Es un buen padre de familia Me consta que es un buen esposo Tiene buena cara Ángela Y fundamentalmente también Porque es una persona en fe Digna y merecedora De ser la persona Que pregone este año La Semana Santa El acto de presentación Donde el pregonero De la Semana Santa Derrota sirvió además Para presentar A María del Carmen Rodríguez Martín Arroyo Ganadora del 25 Concurso de Fotografías De Semana Santa Que convocan El Consejo Local De Hermandades y Cofradías Con el Ayuntamiento Y cuya fotografía Lluvia Nazarena Ha sido elegido Para representar El cartel anunciador De la Semana Grande 2013 El Grupo Municipal Socialista Ha presentado una moción Al Pleno Que tiene que ver Con los recortes En la partida presupuestaria Que en materia De servicios sociales Aportan El Ministerio de Trabajo Y Seguridad Social Y la Consejería de Salud Y Bienestar Social Al Ayuntamiento De Rota Según explica el PSOE En su propuesta De cara al presupuesto 2013 El Gobierno Central Ha reducido la partida Que venía aportando A los ayuntamientos Para la puesta en marcha De servicios sociales Comunitarios Mientras que Desde la Junta de Andalucía Esa cantidad Se ha mantenido Motivo por el que Los socialistas Han querido manifestar Públicamente La necesidad De que desde Las administraciones públicas En estos momentos De dificultades Para muchos ciudadanos Es cuando mayor cobertura Se debe dar A los que más Lo necesitan Entre esos servicios Sociales comunitarios Pues se encuentran Pues Atenciones Vinculadas A A la ley de dependencia El sistema Para la autonomía Y atención A la dependencia Se encuentra Se encuentra también El servicio De convivencia De reinserción social Servicios de ayuda A domicilio De cooperación social Etcétera Esas actuaciones Por las que El municipio de Rota Venía recibiendo Ya en el ejercicio 2011 En torno a los 200.000 euros Venía financiado Pues Con una aportación De 136.000 euros Concretamente Que realizaba La consejería De salud Y bienestar social Y Una aportación De 59.799 59.800 euros Que hacía El ministerio De sanidad Política social E igualdad En el año 2011 Eso está publicado En el boletín De mayo De 2011 Pues bien Para las partidas Para 2012 Y para 2013 Mientras que la consejería Viene realizando Un esfuerzo Para mantener Esas mismas cantidades Que son las que Se asignan a Rota Y se ha mantenido La asignación De 136.108 euros Para el año 2012 2013 Pues la aportación Que hace El ministerio Ya en el año 2012 Se ha visto reducida De los 59.800 euros Iniciales A 32.000 Entendemos Que esa reducción No debería Realizarse Puesto que Va dirigida Precisamente A esos colectivos Más desfavorecidos Y por tanto Eso es lo que Ha llevado A que el grupo Socialista Pues presente Al pleno Esta moción Que en resumida Cuenta Lo que viene a decir Es que Que el pleno De la corporación Rechace Esos recortes Realizados por el Ministerio de sanidad Servicios sociales E igualdad Para sufragar La red de servicios Sociales comunitarios En el presupuesto 2012 Y 2013 Y que el pleno Inste al ministerio De sanidad A destinar En el presupuesto Definitivo Para 2013 La misma financiación Que había En las partidas Destinadas a la red De servicios sociales Comunitarios A estos municipios De la comunidad Autónoma de Andalucía Pues que Se mantengan Esas partidas Que había Hasta el año 2011 Las instalaciones Del centro social Vicente Beltrán Están a punto De abrir sus puertas De nuevo Para acoger Algunos de los talleres Municipales Que tanto Desde la delegación Del mayor Como de la de igualdad Se ponen en marcha Cada curso Con el fin De optimizar Los recursos públicos Y poner de nuevo A disposición De los ciudadanos Este importante Punto de encuentro Y actividades Que estaba cerrado A la ciudadanía Desde hacía meses El equipo de gobierno Ha decidido Su reapertura Para darle Un mayor uso De hecho En estos días Ya está prácticamente Todo preparado Para que el Vicente Beltrán Acoja a los numerosos Vecinos Que se han inscrito En algunos De los talleres municipales Tras los últimos Trabajos de acondicionamiento Y puesta a punto Que el ayuntamiento Ha realizado Para adaptar Las salas Como aulas Para algunos De los citados talleres El centro Volverá a llenarse De actividad Funcionando Como punto de encuentro Para ciudadanos De todas las edades Y asociaciones Y como sede De la variada Oferta de talleres Que el Consistorio Ha apostado Por mantener Aplicando Un nuevo sistema De gestión De copago Y que contará Con la participación De más de 500 alumnos Noticia importante Ahora Juguetón Te ofrece descuentos En todos los juguetes De su amplísimo surtido Del 5 al 70% Sí, 5 al 70% De descuento En todos los juguetes Y siempre con la posibilidad De apartarlos Para evitar Quedarte sin ellos Ven a recoger Tu catálogo Donde viene la carta De Reyes Magos Juguetón en Sanlúcar Está en calle Castelar 11 Y carretera de Chipiona Ah, y en calle Santo Domingo 41 Juguetón Fiesta Con disfraces Y complementos Todo el año Belenistas y ayuntamientos Realizan un Belen Conjunto Con motivo Del décimo aniversario De la asociación Un pleno infantil Conmemora El día de la constitución Llamando la atención Sobre las necesidades sociales Diputación Y Ministerio del Interior Mejorarán las instalaciones Del puesto De la Guardia Civil Izquierda Unida No entiende Que Partido Popular Y Partido Socialista No apoyaran Su plan de empleo Para 100 personas Habiéndose llegado A 3.773 parados Un concurso fotográfico Abre el programa Conmemorativo Del 150 aniversario De la primera Piedra del Faro De Chipiona 40 jóvenes Concluyen Un curso De informática Básica De la delegación De juventud Practicantes De artes marciales De todo el país Participan En la concentración Nacional Que organiza Sakura John Finalizó el ciclo De conferencias De la hermandad Del cautivo Que ha estado Enfocado A los jóvenes Cofrades El Chipiona El Chipiona La asociación de belenistas Caipionis Y el ayuntamiento Inauguraron Un belen conjunto Con motivo De la celebración Del décimo Aniversario De la entidad El belen Que puede visitarse En el castillo Ha sido dotado De una mayor dimensión Y mejora la visibilidad Al estar abierto A los cuatro lados El equipo Que ha trabajado En la creación Ha sido coordinado Por Antonio Jiménez Vicepresidente De la asociación De belenistas El acto inaugural Contó con la actuación Del coro La plazuela De la isla Llegado Desde San Fernando Quiero agradecer Quiero agradecer Enormemente Al coro De Margarita Que esta noche Nos iba a acompañar Y que yo sé Que se han quedado Con ganas De cantar En la inauguración Del belen Pero Como ha sido Una sorpresa Para mí Porque este coro Ha venido Porque mi grupo Lo ha querido así Y lo ha hecho posible Sabéis que cumplimos Diez años De existencia Diez años Que estamos Trabajando Por y para La Navidad De Chipillona Y hombre Ellos En realidad No podían faltar Porque nos ha acompañado El coro Durante cuatro años Del chusco Siempre inaugurando Los belenes nuestros Pero bueno Se ha visto la trayectoria El chusco se cerró y tal Tomás también Dejó de trabajar allí Entonces el coro Ha habido No ha habido Un distanciamiento Yo lo he seguido viendo De hecho el sábado pasado Estuve con ellos En la presentación De su nuevo De su nuevo trabajo Pero Lo que yo no me esperaba Que estuvieran aquí hoy Yo le agradezco enormemente El esfuerzo que han hecho Por estar aquí Acompañándonos esta noche Después lo único Que tengo que decir Es agradecer A todos Los belenistas De mi asociación Este magnífico trabajo Yo nunca dudo de ellos Yo sé que siempre Lo hacen bien Yo me llevo otro día nervioso Protestando Urñendo Pero Yo sé que al final Yo me tengo que relajar Porque yo sé Que ellos saben muy bien Lo que hacen Y cómo lo hacen Entonces En representación De todos ellos Yo quiero que Antonio Diga unas palabritas Porque al fin y al cabo Es el artífice De este magnífico Belén Que no Yo le decía Tenemos que hacer un Belén magnífico Tenemos que hacer algo Algo grande Fijaros que sencillez Tan grande Pero que bonito es ¿Verdad? Este año Era un año especial Por el motivo De que cumplimos 10 años Entonces queríamos Digamos Sorprender Esto no es Cosa mía Solo Esto es cosa De todo el grupo Están todos Antonio Eduardo José Manuel Antonio En fin Todos David Y así una idea Pues de todo No ha sido solo mía Aunque siempre Soy muy Muy escrupulosa A la hora del montaje Y todo Pero bueno Ha incluido todo Y nada Queríamos eso Sorprender Y salir del Belén Cotidiano Y de todos los años De la estructura Del celaje Y hacer algo distinto Y entonces pues Aquí está lo que ha salido Yo espero Al año que viene ya Tenemos la idea De hacerlo Incluso más grande El Belén puede visitarse En el castillo De lunes a viernes De 10 a 2 Y de 5 a 7 Por la tarde Y sábados, domingos Y festivos De 10 a 2 de la tarde Hasta el día 22 de diciembre A partir de esa fecha Se abrirá en horario de mañana De 10 a 2 Y por la tarde De 5 a 8 El alcalde de Chipiona Antonio Peña Y la delegada de Cultura Y Fiestas Davinia Valdés Agradecieron la dedicación Y constancia De los miembros De la Asociación de Belenistas En el fomento y promoción De las iniciativas Relacionadas con la Navidad Yo que soy muy dada A los refranes Me gusta muchísimo Utilizar el refranero Me gustaría decir Bueno Que como se dice Una imagen vale más Que mil palabras Y ustedes tan solamente Con ver esto Ves con el amor Y con el cariño Que estas personas Lo llevan elaborando No las dos o tres noches Que lo hacen aquí En el castillo Que al fin y al cabo Lo que hacen es trasladar Sino que llevan mucho Mucho trabajo Un mes antes En su sede Y que bueno Que siempre está La delegación de Cultura Y el ayuntamiento Pues dispuesto A colaborar Con esta obra de arte Porque para mí Esto es una auténtica Obra de arte Darles las felicidades Por su décimo aniversario Decir que son una asociación Que parece que Que no hacen nada Porque el trabajo Que ellos hacen La gran mayoría Es a puertas cerradas En su sede Aunque este año Se ha abierto Las puertas De la asociación Para hacer más actividades Como este año El curso Que tanto ha sido Ha tenido Como la elaboración De productos De repostería Típica Navideña Y viendo también El éxito De afluencia Que este año Ha tenido La inauguración De Belén Os invitaría A que también El sábado que viene Acudáis Al Belén viviente Este año Segundo año Que se hace Se ha ampliado Y se cuenta también Con más asociaciones Y con más colectivos Bueno me toca a mí Cerrar Y la verdad Es que muchas veces Es complicado cerrar Después de haber escuchado A cada uno Cada uno Lo que tiene que decir Es complicado Porque dice uno Bueno que es lo que puedo Decir yo ahora La verdad es que a mí Me resulta hasta difícil Hablar Difícil porque Hace tres noches Dimos una vuelta A ver como iba El Belén Y me encontré Pues unas pocas de tablas Por ahí O esta de cualquier manera Y yo decía Dios mío Que es lo que va a salir aquí El año pasado El año pasado Recuerdo que cuando Conocí a Sema Que no lo conocía Pues de alguna manera Casi casi Que lo empujé Para que nos hiciera Nos hiciera partícipe De algo tan bonito Como es un Belén viviente Creo que fue Un éxito rotundo Y yo estoy seguro Que este año Lo va a hacer Pues mucho más El Belén El año pasado Era muy bonito Era un Belén precioso Pero era Con un estilo Totalmente distinto Era un Belén Pues quizás Más pequeñito Más recogido Era un Belén Distinto A lo que estamos viendo hoy Yo cuando El año pasado Le decía Tenemos que hacer Un Belén mucho más grande Pues este año Cuando llego Me encuentro Con que el Belén Si es muy grande Pero la verdad Es que a la vez Es un Belén Muy humilde Muy humilde Porque Porque tiene Muy poquitas cosas Pero también Colocadas Cada una de ellas Y tan perfectamente Cuidad Que te hace Trasladarte A lo que es El Belén El Belén Cuando decimos El Belén El Belén Para los católicos Representa mucho más Que una figura Más que Más que Una escenografía Te hace Trasladarte Quizás Al momento En que En que Jesucristo Vino con nosotros Y nos hace Trasladar Y ver La imagen Como una cartografía Viva De lo que realmente Todos queremos ver Trasladarnos A ese momento En el que En el que El niño de Dios Pues acudió con nosotros Y vemos como Las ovejas Pues van tan Despacitas Todas Y nos van llevando Casi a la misma puerta Casi a la misma A los mismos pies Del niño de Dios No me ha dado tiempo Casi a verlo Pero bueno Ya la primera impresión La verdad es que Te hace Te hace pensar De que Realmente El Belén Pues ha estado Pues muy cuidado Y estamos viendo El trabajo Que viene desarrollando Esta asociación Que para nosotros Es un lujo Yo creo que los chipineros Podemos estar orgullosos De tener gente Como la que tenemos En una asociación De Belenistas Como la que tenemos Con una actividad Tan importante Como la que desarrollan A lo largo de todo el año Muchísimas gracias A la asociación De Belenistas Por lo que nos ofrecéis Todos los años Por permitirnos Trasladarnos Al momento Del nacimiento De nuestro Mesías Y muchísimas gracias Por lo que nos ofrecéis Por lo que nos ofrecéis Día a día El coro Cerró este acto Inaugural Con la interpretación De todo un repertorio De Villancicos ¡Gracias! 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 Podemos robar la pelea, la plaza de caída van a adoptar. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa del ilustrísimo Ayuntamiento de Chipiona, con lealtad al Rey y guardar la fe y guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Así comenzó el Pleno Infantil que cada año conmemora el Día de la Constitución, con la toma de posesión de la elegida alcaldesa entre los jóvenes concejales de la Corporación Municipal. Judith y Coco González recibió el bastón de mando de manos del alcalde de Chipiona, Antonio Peña Izquierdo. Niños y niñas de todos los colegios de la localidad actuaron como representantes populares en una muy joven corporación que formuló propuestas muy acordes con los tiempos de crisis que vivimos, llamando la atención sobre las necesidades sociales y la implicación de todos, como que no se suba los impuestos, que todos colaboremos en las campañas de recogidas de alimentos y ropa o que se instale un comedor social. Otras iniciativas pedían un conservatorio de música, que se arregle los badenes, que se adapten las calles y los accesos a edificios públicos para las personas con discapacidad, que se instale un carril bici que discurra por el centro de la localidad o salas de juegos para jóvenes. La sesión plenaria finalizó con la proyección de un cuento sobre la carta magna. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a comenzar lejizando a todos estos niños y niñas que las han hecho maravillosas también. A mí están estallando el trato de atrás muy nervioso, pero bueno, hoy las han mordado. Otro día decir que nos tenían que estallar mucho para hacerlo con ellos, porque venían sus padres y sus madres, se les va a venir a los concejales, señor alcalde, y como lo habéis dicho, bueno, pues aquí están, acompañando y viendo lo que es que la vejezca. Deciros que bueno, que todas las cosas que voy a hablar en el pleno, no es lo que se va a quedar en el pleno. Todos los concejales hemos estado enfrentados, el alcalde también, y hemos estado todos tomando nota de todas las preocupaciones que le he visto. Y a ver y estar ya que bueno, propuestas que hicieron niños en el año anterior, como por ejemplo la última de la piscina, que todavía no es un preocupado, porque hoy por hoy la piscina está funcionando y está funcionando, mejor que nunca. Este año de más, pues hemos decidido que desde el pleno vamos a leer un cuento, un cuento para explicar qué es lo que era la Constitución y qué es lo que ponía en ella, que otro mundo ha aprendido qué es lo que es, cómo lo hicieron, qué las personas tenían que votar y qué lo que se inscribía era lo mejor para la convivencia de todas las personas. Espero que con este acto hayan comprendido qué es lo que es la Constitución, haya visto cómo funciona en pleno, y también que bueno, que a la persona tan mayor le hayan muy bien recordado en que constituye la Constitución. Pues felicidades y muchas gracias. Agradecer, felicitar primero de nada por el pleno tan magnífico que nos ha reivindicido, agradecerle a todos los colegios, a los profesores, a todas las personas presentes, el trabajo que ha realizado la Delegación de Educación, el trabajo que se ha realizado para llevar a cabo este pleno, es un pleno que nos da un poco de envidia, ojalá todos los plenos que se celebran que se den el instrumento, pues fueran de la misma manera como lo habéis creado ustedes, pues en un clima de total caudialidad y donde prácticamente creo que los datos no están saliendo de la vida. La realidad del trabajo de día a día es exactamente igual que el que ha dicho ustedes aquí hoy, es trabajar por y por los ciudadanos de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, y espero que de esta cantera de niños y niñas que están formando parte hoy de este pleno, pues podamos en un futuro sacar a los verdaderos concejales, alcaldes y alcaldes de esta parte de la ciudad que tanto va a necesitar. Muchísimas gracias a todos por este pleno, muchísimas gracias por vuestra participación y mis mayores felicidades por cómo se ha desarrollado. La Diputación de Cádiz acometerá la ampliación y reforma integral de las instalaciones del puesto de la Guardia Civil de Chipiona, actuación incluida en un plan general que destinará 150.000 euros para la ejecución de 13 obras en 10 acuartelamientos de la Guardia Civil de la provincia. Esta iniciativa ha resultado de la renovación del convenio entre la entidad provincial y el Ministerio de Interior, que aportará una cantidad similar. En el puesto de la Benemérita, en la localidad, situado junto a Puerto Chipiona, van a realizarse mejoras que suponen una ampliación para habilitar despachos y una reforma integral de las instalaciones. El acuerdo entre Diputación y Ministerio de Interior se lleva a cabo a través del Área de Cooperación Municipal, Infraestructuras y Medio Ambiente, de la que es responsable el vicepresidente segundo Bernardo Villar. Estas obras de acondicionamiento de los cuarteles de la Guardia Civil de la provincia se llevan a cabo con el objetivo de mejorar las zonas de atención al público, mantenimiento de instalaciones, reparación de desperfectos y dotación de mejoras de condiciones de habitabilidad. Entre los trabajos que se harán en la próxima anualidad se encuentran adecuaciones de dependencias, el techado de aparcamientos, cerramientos, instalaciones eléctricas, canalización de aguas pluviales o arreglo de escaleras. Izquierda Unida de Chipiona se ha quejado de la falta de apoyo de Partido Popular y Partido Socialista a su propuesta de poner en marcha un plan de empleo para 100 personas, cuando la tasa de parados en la localidad ha alcanzado el pasado mes de noviembre a 3.773. La formación afirma que los ciudadanos nos encontramos en una de las peores situaciones económicas vividas y el gobierno municipal actúa ofreciendo solo 33 empleos durante 15 días, cuando en octubre Izquierda Unida propuso un plan de empleo para un mínimo de 100 desempleados durante un mes, que tanto Partido Socialista como Partido Popular no apoyaron, aún existiendo una partida presupuestaria de 235.000 euros para este fin. Izquierda Unida entiende que el hecho de que el Partido Popular haya frenado el plan de empleo propuesto por Izquierda Unida es una falta de compromiso con los desempleados de Chipiona, pero lo que es inconcedible es que el Partido Socialista haya parado la propuesta en la Comisión Informativa y ahora quiera subirse al carro exigiendo un plan de empleo que pudo poner en práctica apoyando a Izquierda Unida. Con estas acciones, continúa, el Partido Socialista ha demostrado que lo único que le importa es rentabilizar políticamente el malestar social y económico de los chipineros y no trabajar para aliviar la situación de muchas familias. Los socialistas, que no son el Partido Socialista, se tienen que sentir traicionados por estas acciones, según Izquierda Unida. Respecto al plan de poda municipal, el concejal Pepe Mellado ha asegurado que, como no, tenía que ser un plan de corta y poda el desarrollado por este gobierno del Partido Popular, ya que a nivel estatal no se cansan de recortar y a nivel local han recortado más de una tercera parte el plan de empleo que propuso en octubre Izquierda Unida. La falta de sensibilidad de este gobierno del Partido Popular y del Grupo Socialista hacia los problemas reales de los ciudadanos demuestra, concluye, que son las dos caras de una misma moneda. El Ayuntamiento de Chipina utilizará las redes sociales para seleccionar la fotografía que anunciará la conmemoración del 150 aniversario de la primera piedra del faro de la localidad. El delegado de Turismo, Javier Díaz Jurado, ha informado que hoy, 10 de diciembre, se ha abierto el plazo de presentación de obras que posteriormente serán seleccionadas por los usuarios del perfil de Facebook de la oficina de turismo www.facebook.com barra turismo chipiona. Así lo acordaba la Junta Local de Gobierno el pasado miércoles 5 de diciembre. Puede participar en el concurso cualquier persona mayor de edad presentando un máximo de tres fotografías cuya temática sea el faro de Chipiona. El plazo de presentación de los trabajos estará abierto hasta el próximo 9 de enero. Junto a las imágenes, los participantes deberán mandar un correo con sus datos personales a la dirección turismo arrobaaitochipiona.es Las bases del concurso pueden ser consultadas en el perfil de Facebook o bien directamente en la oficina de turismo en calle Castillo número 5. El ganador del concurso recibirá un premio dotado con 150 euros en trabajos fotográficos. El Ayuntamiento de Chipiona tiene previsto desarrollar con la Autoridad Portuaria de Sevilla un programa de actos para conmemorar este aniversario del inicio de esta obra de ingeniería de primer nivel en abril de 1863. Los 40 jóvenes participantes en el curso de informática básica que ha sido impartido por la Delegación Municipal de Juventud recibieron el pasado miércoles su diploma acreditativo. Recordemos que este curso, que comenzó el 6 de noviembre y está incluido en el programa de talleres socio-formativos, hubo de ser desdoblado debido a la alta demanda existente. La acción formativa se ha desarrollado durante dos horas y dos días a la semana en el Centro Guadalinfo, situado en la Casa de la Cultura, y los asistentes han adquirido conocimientos para desenvolverse en el mundo de las nuevas tecnologías y en concreto con el sistema operativo gratuito Guadalinex. La Delegada de Juventud Isabel Jurado ha considerado muy importante el esfuerzo que se hace con la puesta en marcha de estos talleres, ya que aumentan de forma significativa las capacidades de los jóvenes con vistas a su inserción laboral. También ha apuntado que existe la posibilidad de que estas ofertas se abran a personas de mayor edad, a las que se les da la oportunidad de formarse en un ámbito esencial en nuestros tiempos de forma totalmente gratuita. Yo creo que una de las cosas más importantes que estamos cambiando desde la Delegación de Juventud y desde todas las que tenemos en el Ayuntamiento es que hace unos años, desde todas las administraciones, se hacían cursos, se hacían talleres y actividades, pero sin tener en cuenta lo que a vosotros os interesaba. Entonces muchas veces nos encontrábamos, sobre todo en Juventud, que las personas que vosotros nos participaban con la idea preconcebida que tienen las personas, que a mí también me lo decían mucho al principio, que es que a la juventud no le interesa nada y lo que quiere es estar en la calle. Entonces comprobamos que no es así porque de hecho ahora mismo tenemos muchos grupos como son el grupo de Creando Futuro que está trabajando muy duro con nosotros desde la Delegación de Juventud que incluso terminando las fases que han hecho pues ellos han creado su propia asociación y nos siguen ayudando tanto en voluntariado social como en violencia de género como en todos los aspectos, sobre todo la educación no formativa que no se da en los colegios y en los institutos. Y entonces pues como digo, lo que nos interesa a nosotros sobre todo es que vosotros las propuestas que tengáis pues también nos las transmitáis porque vosotros sabéis lo que os interesa, lo que más se os pide, lo que más necesitáis y nosotros desde aquí pues con los recursos que tenemos por supuesto intentaremos llevarlo a cabo. Sí que es verdad que como todos sabéis estaréis ya cansados de escucharlo y lo sabéis también en vuestras casas estamos viviendo una situación complicada. Hay delegaciones pues que por desgracia nos vemos más afectadas, sobre todo las mías. Yo soy yo creo una de las partes más afectadas porque tanto en ministerio social como en políticas de igualdad y de juventud y también de mayores, casi todas las delegaciones que yo siento pues la verdad es que prácticamente nos estamos quedando sin nada pero sí que es verdad que nosotros bueno pues la crisis también agudiza el ingenio y estamos buscando muchos recursos para que actividades como esta pues vosotros no dejéis de hacerlas y seguir ofreciéndolas y seguir pues dando la formación que podemos con nuestros técnicos y con los recursos propios que tenemos desde el ayuntamiento sin contar tanto con empresas y demás pues como se han hecho otros años. La delegación ya trabaja en la planificación para el inicio de 2013 de otros dos cursos enfocados al tratamiento de la imagen sobre los que se difundirá la información necesaria próximamente. Chipión ha vuelto a ser este año punto de encuentro de practicantes de artes marciales de toda España organizado por el club local Sakura Young que dirige José María Fernández. Del 6 al 8 de diciembre ha tenido lugar una nueva edición de esta concentración nacional en la que una veintena de deportistas han participado en un curso intensivo de casi nueve horas de duración y entrenamiento diario en el que han practicado karate y yoga en un espacio natural privilegiado en las playas de Chipiona. Esta es ya la decimocuarta edición en la que han estado presentes practicantes de artes marciales llegados desde diferentes puntos del país como Salamanca, Cartagena, Zamora o Rota. Los participantes han contado con un espacio cedido en el complejo polideportivo municipal por la delegación de deportes como zona comedor que ha sido complementado con las instalaciones del gimnasio Sakura Young lugar donde se han alojado. Pues vamos de hecho una convivencia que llevamos haciendo durante quince años llevamos ya aquí viniendo a Chipiona viene gente de toda España y esto consiste en una convivencia y en todo entrenar nos llevamos todo el día entrenando Son dos días, ¿verdad? Son tres días tres días, tres días completos son tres clases al día empezamos desde la madrugada hasta mediodía y tarde y todo el día entrenando aparte nos toca hacer la comida a la gente joven le toca pelar patatas le toca fregar le toca una convivencia como se hizo Pues nada, un día nuestro nos levantamos sobre las seis de la mañana nos vamos a la playa entrenamos allí llueva o veinte la playa es sagrado terminamos sobre las nueve nos venimos, desayunamos que también lo tenemos que hacer entre todos descansamos un ratito y nos volvemos a ir otra vez a la playa igualmente volvemos sobre las dos comemos, descansamos un ratito y a las cuatro y media volvemos otra vez a la playa hasta las ocho y así un día y otro día y otro El pasado viernes finalizó el decimotercer ciclo de conferencias de la hermandad de nuestro padre Jesús Cautivo de Chipiona que ha tenido a la figura del joven como tema central de este nuevo ciclo Este comenzó con la conferencia los jóvenes cofrades firmes en la fe que ofreció Manuel García Quirós hermano mayor de la hermandad del Cristo del Amor de Rota y miembro de la pastoral juvenil diocesana La segunda de las conferencias que puso el punto y final a este ciclo se llevó a cabo el pasado viernes día 7 de diciembre con la conferencia los jóvenes con cargos de responsabilidad de las hermandades a cargo de Francisco José Mancilla Fernández hermano mayor de la venerable hermandad de Nuestra Señora de las Angustias de Jerez de la Frontera Las conferencias de este nuevo ciclo se han llevado a cabo en la Casa de Hermandad El Chipiona continúa con su paso firme hacia el ecuador de la competición con la victoria a domicilio ante el Estella El conjunto de José Antonio Neva logró vencer 1-3 en un terreno difícil y ante un rival que todavía contaba con opciones de acceder a los puestos de privilegio Los azules cuajaron tal vez el partido más completo de la temporada La primera media hora fue de dominio total de los chipioneros que impusieron su estilo de juego basado en el toque y los desplazamientos para ganar la superioridad de las bandas El Estella encontró su ocasión al contragolpe de Beni que salvó Joaquín que es un consumado especialista en el 1-1 En la segunda parte José Antonio Neva buscó la frescura y el desparpajo de Leto y comenzaron a llegar los goles En el minuto 53 David Lorenzo sacó un buen centro que Salvi llevó a las mallas con un sensacional remate de cabeza El segundo llegó de penalti en el 60 en una acción sobre Leto y el encargado de transformarlo fue el especialista Lolo Prado En el minuto 85 Abraham desde fuera del área logró con un gran disparo el 0-3 Cuando el colegiado descontaba minutos llegó el gol del Estella en una jugada de infortunio El chipiona continúa segundo a dos puntos de la Roteña y afronta los dos últimos partidos de la primera vuelta en casa con el Alcala y fuera con el Tesorillo ¡Gracias!